Muy buenos días y hola a Tutu Youtube Acabo de grabar un vídeo que tenía muchas ganas también de hacerlo hombre, claro, es que si no tengo ganas de hacer los vídeos, pues no los hago ¿Por qué? ¿Para qué? Yo hago las cosas porque me gustan y estaba viendo el vlog anterior y es verdad que quizás los encuentre un poco más vacíos de contenido pero es que no hay, no está complicada la vida en este momento lo importante que yo tenía, que tenía que contaros lo tengo también ahí en stand-by estoy loca por hacer cosas y poderlo contar pero las cosas están así así que yo sigo grabando vídeos, sigo con ilusión y cualquier cosita que pase aunque venga un sobrecito a casa yo os lo enseño se está haciendo largo, ¿verdad? se está haciendo ya muy largo toda esta historia a ver si pronto se soluciona y empezamos a vivir realmente sin ¿cómo lo digo? sin sentirnos tan cohibidos y tan cortados que no podemos hacer cosas porque incluso dices bueno, tú grabas, puedes grabar en casa sí, pero me faltan, me faltan historias que hacer yo lo que voy a hacer ahora es la compra que es de lo más emocionante online voy a hacer la compra grande, online ya estoy con la sonrisa de tonta y es que de verdad, es que valéis un montón estaba porque en esta primera semana en el canal mamá como lo hago seguirá cuando ya arranque con dos vídeos a la semana pero si es verdad que en esta primera semana o en estas dos primeras semanas le voy a meter más vídeos a ver si alcanzo la monetización para tener yo una alegría porque os lo conté en el directo anuncios le ponen pero se lo llevo a YouTube y para que se lo lleve a YouTube me lo llevo yo o no los suscriptores ya lo tengo pero a las 4.000 horas es complicado y justo ahora me vengo y estaba mirando que he dicho que iba a hacer la compra y me ha llegado un correo que claro, no tengo permiso de quien me lo ha dicho y es que me he quedado fascinada leyendo el correo es tan bonito no sabe lo que me costó a mí llegar a hacer el banner de YouTube porque el banner de YouTube tiene que tener unas medidas específicas es una locura y me ha mandado unos diseños lo que más me gusta es el banner quiero que lo veáis a ver qué os parece a ver, igual no lo cambio en estas primeras semanas porque está recién sacado el canal pero el banner creo que vale muchísimo más que el mío de aquí a Lima el banner me ha encantado me ha encantado y aunque el logo a lo mejor no lo cambie porque no lo sé en principio el logo sí lo voy a dejar y el banner es lo que más me ha encantado y sí, sí, lo voy a tener y lo voy a poner algún día no soy yo muy amiga de cambiar los logos lo que es el logo del canal sabes que este por ejemplo tiene un corazoncito que salió así porque como el canal primero se llamaba las cosas de mi novia salía con el corazoncito del amor pero luego ya siempre me dijisteis que no lo cambiase porque era algo muy mío y mira yo también doy amor está Xavi, Sergio, China representado en esa sombra y mi quilla y mi nora es que no le puede faltar de nada y algo que me gusta es que ella tiene todo pero tiene también la herramienta porque cuando estuve buscando yo para hacer imágenes para el canal había mucho de las típicas de la mujer así desesperada con muchas manos pero siempre con ámbitos domésticos y yo creo que que no tenemos que limitarnos al ámbito doméstico sí que a muchas de vosotras a muchas digo que os cuesta más aunque habrá también hombres que les cueste muchísimo la informática pero somos personas y todos podemos hacerlo y todos podemos hacer de todo y no nos tenemos que ver limitados yo me voy a Leroy Merlin y me vuelvo loca a la tienda de bricolaje no hay nada que más me guste que siempre lo digo digo si me queréis hacer un buen regalo eso se lo digo a mis amigos digo una herramienta de estas pequeñitas que hay que cortan, que lijan que eso ay que me gusta a mí esa herramienta una que hay así me encanta y mira como me escucha hablar mírala mírala pues muchísimas gracias y son estas las cosas que yo digo y que merece la pena compartir para que veáis como hay buenas personas que no solo siempre es hablar de malas personas de las cosas malas que pasan que aunque yo sé que los vídeos de drama y los vídeos donde ocurren cosas tienen más click yo sigo apostando por esto y ahora aquí estoy haciendo la compra y esto es lo que me pasa cuando recomiendo muchísimo las cosas ¿os acordáis? las croquetas estas de puchero buenísimas a más no poder agotadas temporalmente si es que estaban muy ricas me caché la masala aquí estoy con la comida acabo ya de hacer la compra del carréful la verdad que estoy ahorrando bastante oye que en octubre no hice compra que he visto que la última lista era de septiembre claro sería final de septiembre que sería la compra de octubre no he pedido ni ni aceite ni nada porque sabéis que he pedido la última vez pero claro es que estoy ahorrando también con lo de huetaca hoy no hoy estoy haciendo que tenía yo que tengo aceite y todo mirad eh que tengo dos garrafas todavía llenas y esta he comprado algunos langostinos ya que estaban de oferta que lo he pillado bien de oferta había cosas que me he fijado que los del 70% fuera real que me los descontasen me he fijado bien creo que han sido algo más de 200 euros pero vamos no lo veo mal es que tengo comida todavía mirad todo lo que tengo ahí todavía de esto he pedido también alguna botella de cava aunque claro iré al mercadona porque hay cosas del mercadona que a mí me gustan sobre todo si es para navidad que no sabemos cómo va a venir la navidad le había dicho yo a mi amigo digo si me salen bien las cosas compro un jamón bueno este año pero todavía está acá la cosa como he dicho antes en stand by que por cierto que no sé ni que si os lo he dicho estoy haciendo iba a hacer espagueti pero me he dado cuenta que lo que tenía era tallarines tallarines con unas albóndigas que tenía albóndigas las voy a poner así con su salsita de tomate su queso y eso es lo que voy a hacer hoy lo que estoy haciendo vamos mira son casi ya las 6 de la tarde y me ha venido ese momento de agobio que digo voy a salir porque yo es que sabes lo que pasa que yo me organizo mucho por la mañana para ir editando vídeos para ir grabando y lo voy alternando con las cosas de la casa y la tarde es para salir y hacer mis cosas como ahora la tarde la tenemos capaz pues digo mira voy ahí aunque sea chino mira lo de las bombillas porque por cierto puse otra que tenía pero no sé si es que estaba fundida o es que está roto lo de la luz del ventilador mira que bonito hay aquí el bolso este de lo que me gusta a mí de la trapa sueño es que han puesto muchas cosas aquí fuera de unicornio mascarilla con lentes huela está preguntando y cierra a las 9 y media así que tengo un rato para distraerme madre mía un bolito más curioso verde con mucha nieve llene 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 con mucha llene miren las cositas de navidad ay mira un vaquero que mono ¿tú la tienes aquí? sí no se van a aplicar ¿y dónde la tienes? ¿tá la toda la celeste? no hay ¿y yaón? vale seguimos bueno están las cosas más grandes ha puesto cositas de navidad me está preguntando el sello que queda en el chino oye que cara la bombilla esta la tengo que comprar yo por internet he comprado solamente una una y flojita y me ha costado 3 euros y yo las grandes me cuestan a 1 euro así que voy a probarla 3 euros bueno pues cruzaré los dedos que no te he roto la lámpara estaba hablando con la Amy dice ¿por qué no hace las cosas al revés y sale por la mañana? digo porque yo estoy acostumbrada ahí organizándome con los vídeos y las cosas de la casa y lo voy haciendo así bueno voy a intentar cambiar la bombilla que ya lo viste ayer que yo hacía así con la cámara para verlo yo pues hay luz es que a mí me gusta en invierno esta luz más tenue pero yo también tengo los leds ahí pues entonces lo que pasaba es que la que yo tenía guardada estaba fundida pues vaya leche pues me voy a poner a pedirla por internet cuando me llegue yo pongo el link pero no aseguro que luego esté voy a pedir la descaquilla finos y estas aquí para llevarlas al punto limpio con las otras otra mañana más mira que entretenida estoy con foco y todo ya imagináis por qué y me estás hablando con baldo y que me estoy riendo con baldo habéis visto hay mira también lo que tengo aquí si es que no doy abasto llego anoche la cajita esta que están locos locos por abrirlo digo bueno ya mañana porque había poca luz yo estaba terminando de editar el vídeo que habréis visto el viernes oh y Ana me dice el baldo que malo es me ha dicho y dice puedes poner la conversación escuchad ay Alicia por favor estoy meado de la risa meadísimo con la serie que estás viendo ¿cómo se llama? eat eat us de los cueros es que lo he escuchado me lo he visto 20 veces por favor yo te lo he puesto en un comentario necesito no un vídeo de Alicia hablando inglés un canal por favor un canal eso sí que va a tener éxito inglés con Alicia por favor eat eat us qué mala idea tienes le mando la captura digo nene pues acabo de hacer un vídeo de la serie a ver ¿dónde ves tú el eat eat us? es this is as de nuevo repite conmigo this is as eat eat us así lo pone ahí y así seguimos mira que se llama así y él me dice y yo que no que se llama así pero ya lo siento ya está grabado el vídeo te pongo una buena ¿cómo va a decir eat eat u? es que por favor y uno this is as con s tú lee en español lo que te he escrito this is as hay que ponerle cartel pues yo leo lo que pone en el cartel this is app bueno pues la conversación sí que dice app no ¿por qué dice app as no te lo estoy poniendo as mira hace un rato hasta que le he dicho mira que ya no hay solución que yo he hecho el vídeo y yo lo he leído como lo ponía es lo que es ya está pues ya echará a alguien una poca de risa bueno pues voy a desayunar que no he desayunado voy a apagar aquí la luz que tengo liado lo más grande y voy a lavar las cortinas del cuarto de baño y esto es el día a día así es que como digo a mí también me pesa de no daros un contenido más de wow es mi vida no puedo cambiar los chicos no lloran tienen que pelear que ya estaba viendo los comentarios pero no que vaya a ver ay a lo mejor queréis ver mejor a Jason Momoa que a mí ¿no? los comentarios del último vlog que subí me preguntáis mucho por el nuevo canal mirad cuando le dais a más ahí ya está siempre el enlace del nuevo canal donde está la cajita de información de lo primerito que sale luego otro me decía que bien te lo has montado con huetaca y ya no cocinas no, 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 no también cocino vamos alternando hoy por ejemplo voy a hacer arroz caldoso que tengo ya ahí el sofrito sacado el pollo voy a hacer arroz caldoso ayer hicimos espaguetis con albóndiga por la noche cenaron huetaca vamos combinando pero la verdad que es que es un alivio y bueno mira una cosa por otra porque la compra ya habéis visto que la hice y también es verdad que me ha durado muchísimo más sabéis que en esa compra es una compra básica que luego también voy a carnicería y fresco pero que sí que yo he notado que me ha durado más lo que no me habéis dicho mucho es el tema ese que me planteaba yo de cómo buscar que me pongo nerviosa yo con este tema y en la serie lo dicen cuando no conoces a tus padres biológicos que hay un momento en que lo dice en la serie y tías que dice es como si tienes un tintín en el oído que a veces se para pero cuando algo te lo te lo te lo recuerda es verdad que se vuelve ahí insistente cierto es que yo ya tengo una edad hay posibles dos padres uno lo tengo localizado los dos en Barcelona pero el otro que es por el que últimamente me estoy decantando más es complicado porque estamos hablando del año 66 tendría que encontrar yo a alguien que viviese en Barcelona en esa época y que yo le hiciese la referencia de la dirección porque esta persona tenía un colmado un supermercado sé el nombre el apellido es un apellido súper catalán pero ahora no me acuerdo el otro lo tengo localizado pero yo no sé quizás por las fotos quizás por yo como que veo que no me parezco el otro está en San Feliu de Llobregat pero que era el que mi madre siempre había dicho pero yo creo que no sé por qué me da a mí que no y me da cosa de ir a preguntar tú sabes porque tienen familia y demás y el otro es que es complicado no lo sé si me dais pista por dónde he empezado por privado yo os lo agradezco porque al final pasa la vida pasa la vida y se me fría tostado estoy limpiando baños cocinando viendo un vídeo y paquetito esto es como la 11 yo lo abro delante vuestra para que veáis mi ilusión para compartirla vale ya lo estaba echando yo de menos esto es la bombilla LED para el extractor para la campana extractora os acordáis que en el estudio estaban fundidas o eran halógenas o no sé qué historia y yo las pedí LED que merece la pena porque mucho más económica os dejaré el link por si todavía están porque sabéis que estas cosas de Aliexpress puede que sí puede que no otra mañana loca es que vosotros mirad estoy con lavadora grabando para el otro canal la limpieza de la casa y es lo que os decía de las comidas no me importa porque podréis pensar ay mira pero si tú estás todo el día en la casa sí si estoy todo el día en la casa pero estoy haciendo cosas he cogido el ordenador dos veces y lo he tenido que soltar uno porque me ha pitado la lavadora y otro porque ya estaba digo menos 20 ya tengo que hacerle mirad lo que os venía a decir hoy por ejemplo es el arroz caldoso ¿no? pues yo he hecho una olla como preparando el caldo y ahora Xavi tengo que sacar le hago 20 minutos el arroz y prácticamente se va Xavi y a los 10 minutos tengo que ponerme a hacer lo mismo para ser yo y para mí y es que al final son las 2 de la tarde y ahí estoy yo no me he puesto todo de día a editar solamente estoy con portadas y grabando el vlog que va a quedar hoy menos más que es el sábado y lo podéis ver por partes le voy a poner capítulos a los vlogs pues mira lo estoy utilizando lo de los capítulos calla J.J. estoy viendo curiosidades de la historia de YouTube este tío un monstruo este es el hermano de Dani este es profesor de universidad y todo ahí donde lo veis y además más majo lo conozco también que ya tengo el arroz del niño a ver ahora tengo este que se lo tengo aquí que se vaya enfriando yo no sé si por qué cantidad le he echado mira que le he echado dos puñaditos y él está en la ducha y yo voy a ver si consigo hacer al menos la miniatura y ahora el momento más esperado del vlog la aparición estelar de Chalakatoomba Tati Colum aquí está mi sello haciendo ya la cajita la de Gustavo y de los cuchillos de Lamboshi la de Gustavo Míralo, míralo si es que artista si es que ya no hago falta ni yo en el canal pues yo no voy a decir nada no ni nada ¿por qué? Fuet y jamón serrano pero ¿cómo es? ¿qué es esto? ¿qué pasa hijo? yo soy la chica que mira esto ¡Dime papá! ¡Mira esto! ¡Dime papá! ¡Papá mira esto! ¡Mira! ¿El qué? Jamón serrano reseco como de patata y fuet escucha tú como patatillas pero de jamón seco lo que parezco por Dios finísimas tiras forneadas lentamente para conseguir una textura crujiente y un sabor intenso y el jamón serrano se hizo chip a ver, ábrelo jamón serrano ¿habéis visto las cosas estas? no esta de que esta no es colaboración miren que esto no es colaboración la otra se me da más de colaboración pero la otra lo bueno que tiene es que tiene como más cosas y creo que es más económica no lo sé de todas maneras si vosotros queréis probarla esta también tenéis el código y el link que os pongo abajo siempre que yo las tengo porque vosotros las usáis a ver a ver mamá ¡Uy! 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 yo no me apetece ahora jamón ¡Cuchy cruje! ¿Y a qué sabe? A jamón es jamón o sea es jamón es jamón seco es jamón ¡Mira la perra! claro mira pues justo o que bien nos viene pues tiene una muy buena pita lo que pesa este pan pan bimbo de brioche mira más de medio kilo 14 rebanadas esto también es bueno y nos viene bien así yo ahorro la compra después trae una cosa y otra como en Francia mami macarons 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 ¿habéis hecho el video que te mandaron? sí ¿del monito? cada vez que ves un mono mamá quiero un mono mamá quiero enseña el video pero ¿cómo vas a tener un mono? tú que quieras que me salte un copyright enséñalo enséñalo no que no se puede que eso salta un copyright dos segundos que solo quiero que vean como salta ¿qué tiene que hacer? salta al suelo y salta a volar dos patitas así lo más gracioso más gracioso pero esto esto no no hay que fomentar la teniencia de animales Nora Nora no te vas a comer el jamón estos animales donde mejor están es en en su hábitat es eso ¿lo qué? ¡uh! ¡uh! ¡es un sacerdote! ¡oh! ¡uh! ¡se nos está alcanso! bueno ahora mismo miren que es la hora de vamos por la hora de merendar antes eso no lo había en Francia esto y ahora ¡uy! ¡qué rico! ahora lo hay a hacer en el Mercadona y estos son de dulcesor es la primera vez que los veo también ¡uy! ¡dame! huele a huevo son de vainilla porque huele a huevo huele a vainillita mami ¡joder! ¿te acuerdas a ver todo lo comprado en Francia? compramos 500 500 no estábamos allí en París y se me iban solos pero son carísimos hombre, en Francia es cara pero encima lo compramos en el aeropuerto ¿no? no, pero también vas a ver ¿no te acuerdas que vas a ver de esa manera y vas a ver vosotros solo a la parte de merengue? ¡ah! merengue el primer día que llegamos cenamos merengue no, fuimos a Hamburger King porque yo no soy de francés no, cenamos merengue ¡uh! que bueno que buena madre me van a caer un montón de dislikes ¿por qué? lleva a tu hijo a París ¿hacen las merengues? ¿oño? ¿que más quieren? pues están más ricos que los del Mercadona hosti tienen muy buena pinta yo estas cosas de caramela usa la madre almendra barrita que es la hora de merengue mamá, caralo ay, se parecen carquiñones ¿como? ¿carquiñones? sí, mira y luego yo con la dieta esto te mueres tú lo bueno que está mira que no te rías niño que me desenfoca la cámara mira, 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 mira yo me voy a sacrificar en pos del canal mamá es una experiencia religiosa no teníamos nosotros todo lo que comiéramos chico se acababa rápido eso me suena a mi lado gachitos de cosas para hacer pasteles que en mi casa no llegaban nunca los pasteles exactamente se los comían del tirón son de estrellitas de cosas navideñas esta es la caja de navidad caldo de navidad ya tenemos la sopita el primero tenemos el famoso entrante el turrón el turrón y el postre eso ya no lo hemos comido hacer el pastelito es que tengo que sacar más cosas hacer el pastelito más malo que acabo de ver y ya tenemos lo que acabo de ver bueno tú me dirás si lo saco ahora después venga es que en verdad esto es de navidad es de navidad y pues mira a paté paté para el pan ideal para desayuno y merienda ¿de qué? de pata negra de pata negra somos de pata negra de pata negra de pata negra más dulcecitos caramelitos de pimpa después que se nos quede un buen aliento con extracto de melisa uy a melisa la han cogido a la pobre muchacha la han machacado la han sacado el extracto melisa melisa este no vino en la otra caja si mami uy dios mío mira me lo comeré con una crema para por la noche por dios a mi edad potito y esta mami te suena uy esto está buenísimo esto está buenísimo escuchame uy que te parece al del video este de la madre jamás si uno me dice que uy pero que me desapareció una bolsa yo me comí una y chavo y se comí otra y yo fui a enseñarla y ya solo quedaba la muestra qué rico está esto niño esa de pipa de calabaza buenísimo esto mío no lo cojáis esto me ha gustado a mí un montón la dieta la dieta del sucrucho alcohol 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 que hemos venido esto es para chavis a chavis le gustan las sidras pues si eso es para chavis y esto es para ti esto es para mí bombonsitos como me salió me llana así para mí tú quieres no porque para mí usted qué buena pinta pero enseñale la foto venga no te lo quito enseñale la foto toma enseñásela tú si te tapo la cara enfoca es la caja de noviembre yo ahora os hago la foto para que os salga todo los bombonsitos estos un euro ah pues a un euro si me compro yo una cajita de bombones de estos ves tú pero seguro que vienen uno de cada uno y ya está bueno pero son cuatro bombones de esos bueno 25 céntimos el bombón te he comprado una tableta y chocolate un dos tres responde otra vez algunos de ustedes habéis entendido la referencia bueno pues os pongo la foto vosotros podéis darle al zoom para donde queráis si queréis alguna información más de todo esto ahora nos quedamos aquí recogiendo yo voy a editar que tengo un montón de vídeos de editar yo estoy todo el día editando no me digas tú a mí que no que este después me dice sí que estás viendo los series que estás viendo y estoy sin parar claro como él está afuera y por la mañana cuando yo estoy que no doy no doy abasto pues ya está que hasta aquí el vídeo de hoy que os dejaré ahora en la pantalla final me vengo riendo porque el vídeo yo pongo en la pantalla final un vídeo de hace como dos años que te estaba hinchando ¿no? y el vídeo se llama solo sola tip para la navidad solo un año más sí pero tú te estás hinchando a ver si puede ser que lo pruebes aunque sea tu hermano así que familia que lo dejamos aquí que yo me pongo a editar que me pongo ya haces cositas de la tarde noche mi niño eso se puede enseñar ¿no? sí que te tiran el vídeo ¿por qué? por apología al alcoholismo ¿qué apología? si esto no tiene alcohol ni tiene ni va a tener y yo cuando saco mis vídeos y la cerveza es para cocinar y tú es para cocinar que voy a hacer apología y si no esto también pues para cocinar vosotros ya sabéis me entendéis ¿no? venga que va a ser este vídeo la historia interminable tú no sabes lo que tengo yo aquí grabado ya que no te voy a familia mil besotes muchísimas gracias por el apoyo en la cajita de información dejo también el otro canal que me estáis preguntando mucho por él está todo en la caja de información los descuentos los códigos todo lo que queráis y ahora sí que sí por aquí va el vídeo de hace un par de años y el último de ayer por si os lo perdisteis mil besotes chao chao y corta madre mía se va a quedar alguien con la gana de verlo espérate cortamos otra vez y después de esto es que digo han visto la caja y van a decir ¿por qué no la han abierto? se van a quedar por la calle madre mía y ahora sí que sí corta de pata negra uy yo me voy a comer este frambuesa intenso mamá ese no lo quería yo ¿este lo querías tú? no yo quiero el de caramelo mami sí yo el de caramelo o el de avellani elige tu luchador rapas no no Gracias por ver el video.